Música Les mando un saludo a mis amigos, compañeros, campesinos de Madera, de Matachí, de Temosachi, de Namiquipa, de Gómez Farías, de Cuauhtémoc, de toda la llanura chihuahuense, de la alta y baja babícora, de donde fueron las viejas haciendas ganaderas y que hoy son el asiento de muchas familias chihuahuenses, de muchos hombres trabajadores recios que saben lo que significa trabajar el campo para sacar estas espigas, estos granos de la avena, de la famosa avena de Chihuahua, de la que siempre hemos sido líderes productores. Estaré trabajando desde el Senado para que tengan las facilidades que en justicia les corresponden a las gentes que trabajan. Estaré trabajando desde el Senado para que Chihuahua sea un Estado al que se le trate, con los apoyos que el gobierno federal debe darle a nuestro Estado, árido, seco, difícil para la vida, y que no obstante, por el trabajo de los campesinos chihuahuenses, de la gran familia chihuahuense, es capaz de producir estos granos, estas espigas, que son la gran cosecha del esfuerzo, del trabajo del hombre en Chihuahua. Patricio Martínez García, empresario y productor chihuahuense, conocedor y productor del campo, y de las dificultades que la tierra y nuestros campesinos tienen para lograr una abundante cosecha. Patricio Martínez labra la tierra que lo vio nacer, sabe cómo enfrentar las adversidades que la naturaleza nos presenta, pero sobre todo, sabe cómo hacerse escuchar y encontrar mejores elementos de apoyo para los productores chihuahuenses. Muchos, muchos granos, mucha cosecha, muchos votos. Desde el gobierno federal como senador, estaré apoyando a la gente que trabaja. Ya basta de que se trabaja, se trabaja y se trabaja, y lo que se tiene es incomprensión, incomprensión, incomprensión. Aumentos al diésel, aumentos a la gasolina, aumentos a la luz, aumentos a la canasta básica. Ya basta. Nuestro candidato a senador de la República conoce el campo, trabaja el campo, por eso lo defiende. Patricio Martínez tiene una visión clara del esfuerzo que los campesinos hacen para sacar adelante a su familia en la adversidad. Por ello, fortalecerá y defenderá desde el Senado las gestiones de los chihuahuenses. Desde el Senado, estaré trabajando para que haya la posibilidad real de que todos los campesinos que hacen un esfuerzo por sembrar, tengan como el premio a su esfuerzo, una cosecha abundante de espigas. Esto a nadie le daña, esto a todos nos beneficia. Esto, para quienes viven en las ciudades lejos del quehacer campesino, les permite que por las mañanas tengan los niños su plato de avena. Así, habremos de trabajar para que estas espigas sean cada vez más abundantes en el campo chihuahuense. Así, trabajando para apoyar a nuestro gobernador César Duarte Jaques y a quien será nuestro próximo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, traerán a los productores chihuahuenses lo necesario para salir adelante. Al ponerse el sol del sexenio, se asoma la esperanza con un primero de julio con elecciones que permitan la renovación del gobierno federal, que permitan la renovación de las estructuras del gobierno federal, todas. Por esto, los invito a que el primero de julio voten por mi candidato, por nuestro candidato, Enrique Peña Nieto, por un servidor, Patricio Martínez, para el Senado. Muchísimas gracias. Patricio Martínez, Senador